¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Origins. Nomo de Sepi Res. Tenemos que hacer una nueva misión, que por cierto en el capítulo anterior hablamos con Cleopatra, y bueno, parece que la serpiente no fue la última, y bueno, pues para vengar, no sé, la muerte de nuestro hijo, que llore en alegría y todo el rollo, pues vamos a cargarnos también a los amiguitos de la serpiente, que son unos cuantos, así que de momento tenemos que hablar con Harghoof aquí, así que vamos a ello. No me he explicado bien. Soy un medyai. Me envía Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza Saís. Por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan, y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Vale, voy a hacer una cosita aquí en equipo, y es lo siguiente, atuendo. Vamos a cambiarnos un poquito de atuendo. ¿Me pongo el atuendo de Epsio? Pues, no sé, venga, ¿por qué no? A ver qué tal. Pues que no me mola ninguna mierda. Es que no, es que no, es que es una falta de respeto. Un juego tan grande para un juego tan mierda como este. O sea, ojo. Y me gusta este juego bastante, pero no lo considero a la altura de Epsio ni de coña. O sea, vamos a quedarnos con el original. Así que venga. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y yo, pero, decidete, ¿no? O sea, derecha, vaya quiebros que hace. Vaya quiebros que hace, el nota. Está todo loco. Cuentan historias terribles sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Un poquito. Habla de mutilaciones, desapariciones y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino. Atrapado en la arena. Mente y cuerpo azotadas por el sol cruel. Rezando por la liberación de la Duat. Es tonto. Es tonto. Va y tira el agua. En Saiz hay auténticos villanos, pero el escarabajo... De existir, sería mejor no hablar de él. Bueno, cuando pueda moverme. Vale. ¿Vale? Misión está disponible. Humo sobre el agua, conflicto de intereses, pero esto... Aceptar todo, claro. Ya las haré. Al último que preguntó por el escarabajo, lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa. Suegro del hombre más poderoso de la región. Tajarca. Madre mía. Ese chico, Kawab, es su nieto. Eh, ¿cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No. Se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. Pues, vamos a intentar encontrarlo. Va a estar enterrado, a lo mejor. No lo sé, pero bueno, ya veremos. Está a 300 metros, así que es un viaje rapiduti. Así que, venga, vámonos para allá. Y a disfrutar del paisaje. La verdad es que el paisaje es bastante bonito. A eso no nos vamos a engañar. Pero para nada. Ah, por cierto, en el capítulo anterior quería decir que no me gusta nada como tiene las manos levantadas. Como en plan, pillando las riendas. Pero es que, si tú le pones la espada, por ejemplo, esta espada. ¿Vale? Fijaos cómo va. Aquí tiene más sentido de ir así. O incluso la otra. ¿Vale? Bueno, la otra parece que no... Que ni la saca, ¿no? Ok. Ahora, vale. ¿Lo ves? Tiene más sentido. Pero, claro, una vez que... No sé. Que las deja. Sigue en la misma posición. Y eso no me mola. Porque parece que es un bug. Y no es un bug porque está hecho así. O sea, ya te digo. Para trabajar menos. Nos hemos pasado un poquito, ¿no? No me puede ver, ¿vale? O sea... Perfecto. Y perfecto. Creo que sobrevivirás. ¿Te quieres quedar quieto, compañero? Sé que el escarabajo te arrancó la lengua, pero podemos ayudarnos. Harjuz me dijo que estabas investigando al escarabajo. Ayúdame y te aseguro que morirá. No busquéis aquí consuelo. Dejaos. Pero bueno. Madre mía, vaya copa rara. Pero está mal. Lo confundieron con un mendigo otra vez. Padre. ¿Qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio... Protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. ¿Quiere que... Los leas? Recordad que no tiene lengua. Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. Dioses. Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Tajarca, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas... Dile que... Me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, caguada. Bueno. La carta del escarabajo llena. Vale. Juguete de no sé qué. Y la carta del escarabajo. Objeto de misión. Vale. Misión completada. La mordedura del escarabajo. Y la siguiente sería... Puede decir la que nos han... Indicado. Que sería... Habla con Tarja. En Letópolis. Así que... Vamos para allá. Pero vamos de una forma un poquito más rápida a ser posible. Letópolis está aquí. Y no podemos viajar rápido. Pero pronto lo haremos. Haremos. Bueno. Tormenta de arena inminente según nuestro compañero. Vamos a ver la tormenta porque esto mola. Fijaos cómo se está empezando como a crear. Vamos a verla un poquito aquí con Senu. Un poquito mejor. Fijaos. La verdad es que... Mola un huevo. No creo que sea muy complicado de hacer. Es más. Creo que... Es incluso fácil. Pero como digo. Creo. O sea. No tengo ni idea realmente. Pero mola un huevo. Bueno. Pues muchas gracias. Vamos a ir aquí arriba para... Sincronizarnos. Y es bastante importante. No solo por el punto de viaje rápido que obtenemos. Sino también... Lógicamente porque nuestro amigo Senu. Ya sabéis. El águila. Pues localiza luego mejor a los enemigos. A los objetivos. Y demás. Y se nota. La verdad es que se nota. Se va notando bastante. La verdad es que hay un montonazo de atalayas. Es normal porque el mapa es enorme. O sea. Percepción de Senu aumentada. Genial. Pues... Vamos a bajar. Para que ir por la puerta, ¿no? Si puedo escalarla. Y aquí está. Maestro Tajarca. Mi nombre es Vayek. Vengo de Siwa. Soy Tajarca. Gran planificador de SAIS al servicio de Letópolis. Conozco a tu familia. Me envía tu esposa. Dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo. Este no es lugar para conversar. ¿Quién sabe quién podría escucharnos? Vamos adentro y te responderé. Sí. Igual es más seguro, ¿no? No. Tu hijo se enorgullece de ti. Te echa de menos. Pronto estará aquí. Sueño con que él y sus hijos sigan mis mismos pasos. El mundo está hecho de grandes sueños. ¿Con qué sueñas tú, Vayek? Yo no tengo tiempo para soñar. He de hallar al escarabajo. Se aprovecha de los débiles. No es rival para mí. ¿No temes al escarabajo, Tajarca? Tras lo que le hizo a tu suegro... El mal del pobre Gupa me aflige. Pensar que mi obra, que algo que hice, ha sido el responsable de eso. Ruego el perdón de los... Maestro, Tajarca. ¿Pero qué haces tú? Están atacando las ruinas otra vez. Te reviento, payaso. Ven conmigo. O sea, es que... Además lo ha hecho queriendo. Viene una tormenta de arena. No me digas. Es lo que os decía. Fijaos cómo está ya de avanzada y cómo mola. Los perros del desierto la usan como llamada a las armas. Esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje. ¡Pégate a mí! ¡No te dejes rodear! Guay, está súper bien hecho, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anda, a cagar, chaval. ¡Eh, eh! ¡Muévete! Joder, colquillo. Madre mía, tío. En campeón. Venga, a pillar. ¿Hola? Igual he pillado un poquito, ¿no? Esto sí que va a pillar. Vamos a pillar esto. Otro menos. Y por aquí los arqueros son bastante easy, la verdad. ¿Ya? O sea, te has hecho el muerto, ¿no? Vale, eres un cagueta de cuidado. Toma, chaval. Madre mía, me encantan. Las dos espaditas es que son súper rápidas, tío. Eh, ahí está. Es que quería darle a ese y no... Vámonos. Ahí está, sí señor. Easy. Supuestamente había... Eh, ya está, ya está, tranquilo. Había ataque en cadena o algo así, pero bueno. Eh, todavía no lo he pillado bien. Esa habilidad la desbloqueé hace poco y no... No tengo mucho dominio, la verdad. Enfrentaos a un grande de Egipto. Madre mía, cómo mola, ¿eh? Lucha a mi lado. Lucha a mi lado, pero si tú... Apenas te atreves a luchar, compañero. Vamos a cambiar de armita. No te lo cargues tú, cojones. Bueno, pues nada, otro que me quitan. Sí, tú solo has sido. A ver, ¿cómo te lo explico, compañero? Si le das... Creo que molaría, ¿no? Ahí está. ¿En serio me he quitado tan poco, tío? Ahí está. Un ataque en cadena supuestamente es eso. Ya está muerto, ¿no? Genial. Fijaos cómo se va llenando esto de arena. Ok, compañero. No, me he equivocado de botón. Por eso no he esquivado. Ahí. Y ahora, otra vez. Me cago en todo. Ven para acá, campeón. Vamos, vamos. Ey, ey. ¿Por qué no me has esquivado, compañero? Me esquiva como tarde. Vale, gracias. ¿Se puede decir que me han salvado la vida? Un poquito. Al menos has hecho un poquito algo, ¿no, compañero? Que ya era hora. Toma, chaval. A pillar. A pillar, campeón. Estos saqueadores se creen leones. Y no son sino perros. Son baleados. Valle, que no escapen. Vamos, vamos, vamos. Letópolis os plantará cara, Susma. Ahí está. Ahí está. Y nada. Me voy a tener que cambiar de arma, compañero. Perfecto. Perfecto. ¿Otra vez estás hecho el muerto? Tú, espabila. Ahí está. Vamos. ¿A dónde vas? Tú, chaval, no me huyes ni de clase, chaval. O sea, me vas a huir. Madre mía, esto ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, demasiado ha cambiado. Pero bueno. Estoy aquí, compañero. Genial. Comprendo tu sed de sangre, Taharqa. Pero esos bandidos no me incumben. Háblame del escarabajo antes de partir. ¿No es un emblema de Medjay eso que llevas? Esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis. Ven conmigo, Valle. Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman, te contaré todo lo que quieras saber. De acuerdo. Mi causa será la tuya por hoy. Y se acabó la tormenta. Así, del tirón. Ok. Madre mía, cómo corre, ¿no? Para estar tan grande. Corre bastante, fijaos. O sea, ya... Es que mola un huevo, tío. Ven, Valle. Alza tu acero y únete a nosotros. Valientes siervos de Letópolis. Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros. Y cubriremos la arena con su sangre. ¡Vaya! ¡Aquí estás jugando! Ok, te reviento. ¡Vaya! A ver, yo ya tengo caballo, ¿eh? Bueno, unicornio. Pero, ¿qué objetivo te has propuesto? Parece imposible. Solo los dioses lo saben con certeza, Valle. Y si no apunto a las estrellas, ¿cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla. Antes de que el desierto la devorara. Claro, lo ve. El nota es que está sujetando las riendas. Pero yo, como no tengo riendas... Pues... En serio, es lamentable. O sea... Es lamentable. Que mira, como un subnormal. Ojo a Uda, podemos devolverle la gloria a esta tierra. Pero tengo asuntos de los que ocuparme. Habrá que ver si consigo convencerte. ¿Hola? No, no, no. Porque quiero ir para allá. No, no. Por aquí. ¡Yala, yala! ¡Yala, yala! ¿Qué pasa? Madre mía, cuidado con una planta, chaval. Es que... Si no hay nadie, compañero. O sea, ¿qué haces? A ver, nadie de momento. Mata a todos los bandidos del campamento. Debería tener cuidado por aquí. ¿Nadie, tío? Vale, sí. Ahí vemos a alguien. Genial. Eh, compañero. Pero, ¿qué hacéis, tío? O sea, vaya sigilo a tope, tío. Vaya sigilo a tope. Me cago en vosotros, chaval. Pero bueno. A ver, por ahí. De nada. Te lo he dejado fresquísimo. De nada. ¿Quién se dan? Seguidores enfervorecidos de Sekhmet, la diosa de la guerra. Solo desean sembrar el caos. ¿Tienen que ver con el escarabajo? No. Se consideran leones, pero no son más que llenas. Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros. Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad. Reúnete conmigo en mi casa. Cenaremos y te contaré lo que necesitas saber. Estupendo. Pues nada. Completadito. Vale, a ver. Por aquí hay cosillas. Míralo. Ahí está. ¿Lo veis? Pero es prácticamente similar. O sea. Vale, sí. Es verdad que sale lo que viene siendo esto. ¿Vale? Las chispas esas raras. Sí. Pero. Desde lejos tú no lo sabes. Porque no se ven. No ves a través de las paredes ni nada. Así que. Pero bueno. Nos vamos a reunir directamente. En casa del compañero. Que está. ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Ahí está. Sí, señor. Pues vámonos para allá directamente. Con un viaje rápido. Lo que me gusta de este tiempo de carga. Es que puedes utilizar las armas. ¿Vale? Y eso mola. ¿Vale? O sea. Mola bastante. Lo que no puedes hacer. Es cambiar de arma. Al menos no sé cómo. Pero bueno. Tienes. Posibilidades, ¿no? De jugar un poquito con el muñeco. Mientras esperas. Y eso está bien. Porque en otro juego no se podía. Igual no debería haber salta por aquí. Pero bueno. Da igual. Ya está hecho. ¿Has visto la tormenta de arena? ¿Sí? Me alegra verte a salvo, Majaret. Sí. Los dioses bendijeron la travesía. Hemos visto buitres y una hiena. Y mucha arena. Arena como para llenar toda una vida. Por eso necesitamos tanta ayuda en esta gran obra. ¿Y qué les has prometido, Tajarca? Una casa y un terreno en propiedad. Solo tienen que arrebatárselo al desierto. ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla. Todos debemos colaborar y honrar a los dioses. La gente sabe que está en lo cierto. Está bien honrar a tu padre, Kawab. Por el salvador del Eutópolis. Tomemos unos dátiles dulces ahora. Menos mal que me he cambiado de máscara. Porque si me hubiese puesto la máscara... Me han envenenado. Me ha envenenado. Está sonriendo un poco. Vale, pues... Giro argumental. No me lo esperaba, la verdad. No lo había pensado. Pero bueno. O sea, que el nota es malo. Muy bien. Que lo han comprado, vamos. Le han prometido no sé qué historia. Y aquí estoy. Estupendo enterrado, ¿no? Ahora sí que necesitaría yo la máscara. ¡Qué putada! Bueno, igual no me han enterrado muy bien, ¿no? Libérate de las arenas. ¿Cómo? O sea... ¡Oh! ¡Qué bueno, tú! Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y cómo cojones voy para allá? Si no puedo bajar más de lo establecido. Ahí hay un amigo que viene. O sea, no puedo hacer nada. Los faraones hicieron carros y trajeron los dioses a los corazones. Los medyay deben proteger nuestra divinidad. Pero hijo mío, escaba que tienes un brazo libre. Compañero, pareces imbécil. O sea, hola. Los faraones hicieron carros y trajeron los dioses a los corazones. Los medyay deben proteger nuestra divinidad. Vale, perdón por el cortecito. Continuamos. Viendo visiones extrañas. ¿Ya? Inclínate ante tu rey egipcio. Yo esto lo veo totalmente innecesario, pero bueno. Pregunto, ¿por qué cojones sale ese caballo, tío? ¿Por qué cojones sale ese caballo, tío? Está como muy limpio, ¿no? O sea, sin arena pegada. No sé, llámame loco, pero no me gusta. O sea, eso... Detalles, no sé. Ya... No sé, tío. Hay que poner detalles, tío. Detalles. Joder. ¿Por dónde empezar? Ahora, correré o el viento borrará las huellas. Encuentra y recupera tu equipo. O sea, ojo... Voy a continuar por aquí. Ojo porque... Primero mis armas. Luego, el escarabajo. Es que flipo, tío. Es que flipo. ¿Y por qué coño no está mi puto caballo, tío? A ver. Ahí está, cojones. Habéis visto lo rápido que era ese otro caballo, ¿no? O sea... Simplemente digo eso. Es prácticamente igual de rápido que este. Prácticamente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Blanco localizado. Por ahí. Por aquí, ¿qué tenemos? Nada más. Vale. Pues venga. Ahí estarán mis armas, supongo. De momento, sigilo total, ¿no? Digo yo. No subas. El placer es mí. Vale. Por aquí todo bien. Bien. Con esto me puedo cargar a peña. O sea, eso está clarísimo. Sí. Un armamento admirable. Está en la caja. Quedaremos a Sepetro como pago. Mierda. Se tenía que dar la puta vuelta. Como siempre, tío. Qué mala suerte tengo, colega. Qué mala suerte tengo. Esto mola, por cierto, un huevo. Fijaos. Mola un huevo, tío. Es de otros Assassin's Creed. O sea, lo han reutilizado. Lo cual me mola. La verdad. Acá, chaval. Acá. A cagar. ¡Epa! Ahora sí. Y el otro. Vamos, vamos. Ahí está. Muertito. Sí, señor. No seré yo el puto amo, ¿no? Me encanta decir eso. Y recuperando el equipo. Oh, yeah. Sí, señor. Mata al capitán. Saquea el tesoro. Objetivos. Vale, vamos a... A hacer eso, ¿no? Supongo. Por cierto, aquí qué capitán hay. O sea, porque no he visto... ¡Epa! No he visto a nadie. Y saquea el tesoro. El tesoro tendrá que estar... Pues escondido, como siempre. No, hombre, tampoco. Tendrá que estar aquí, ¿no? Igual. Ahí está. Perfecto. Pues una cosa hecha. Y ahora por el capitán. Que está justamente ahí. Y que no me debería ver. Así que... Vamos a por él. Nos lo cargamos. A sigilo. Y ya está. Eh... Hola. Vale. Digo... Le he dado y no iba. Me ha chustado. Pues nada. Esto está hecho. Sí, señor. No me dan cositas. Y... Y... Ahora nos vamos directamente a asesinar al escarabajo. Pelotero. Está. A cagar. Muy bien. Pues nada. Hechito. Aquí tenemos la ventana de la muerte. A ver si puedo meterme por aquí. Molaría. Molaría bastante, ¿eh? Lo que pasa es que lo veo complicado. A ver. Subir. Ahora sí. Hombre. Debería haber más peña, ¿no? Digo yo. Que también me lo puedo cargar con... ¿Qué cojones, tío? ¿De dónde coño ha salido el puto mierda este, tío? Y yo, en serio. Yo flipo con mi mala suerte. Al menos... Los demás no nos han enterado. Lo cual... Dentro de lo que cabe... Es suerte, ¿no? Lol. Fijaos esto. Que no me acordaba. Lo cual, pues... Mola bastante. Adiós. Sí, sí. Venid, venid. Adiós. No sé cómo le he dado con el escudo, pero ok. Y ya está. Easy. O sea, que era el escarabajo el tío este al final. Lo flipo. Las escenas estas las veo como muidas de olla, ¿eh? Soy solo uno más en la orden de los antiguos. Esta victoria no te traerá la paz. No es paz lo que busco. No es por mi alma que estoy haciendo esto. Por la de mi hijo, ¿no? La orden de los antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades. No sé si al menos hubiese algo de acción o algo. El recinto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo. En plan que me tirase las columnas y yo hiciera parkour o algo así, o sea, cinemático. Molaría bastante, ¿no? Y te estarían contando lo mismo, o sea, que... Madre mía, la pluma le atraviesa la capucha. Entonces lo del almuerzo nos olvidamos, ¿no? Y dicho esto, me voy. Ahí os quedáis. ¿Lo siento, hijo mío? No he entendido eso. Pues adiós al escrabajo. ¡Taharco! Adivina, Leila. Ya se ha secuenciado el ADN de Aya. Podrás entrar en sus recuerdos. ¡Oh, yeah! Están bastante fragmentados, pero deberías poder adentrarte en ellos un rato. Camino sobre tus aguas. Vale. ¡Qué raro! Costa del Egeo ya, directamente. Aquí va un poco mal el juego, ¿no? ¿O qué? O el vídeo. No entiendo ese juego. Igual que en la batalla de Salamina, Capitán. Estás atrapado. Aquí viene Temístocles. Griegos. Así es el juego. ¡Mierda! ¡Mierda! Foxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos al esbos. ¡Oh no, rata del desierto! Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco. ¡Puta ama! ¡Para entregarlo! ¡Entendido! ¡A trabajar, vagos ignorantes! ¡Tamastes! ¡Fiel escudero! ¡Manos a la obra! ¡Nos contratan para sobornar a Pompeyo! ¡Salvar a una reina! ¡Madre mía! ¿Y los pelos, chaval? ¿Lo ves? Esos son los detalles. Pero bueno. Es que ha atravesado los pelos. Y otra vez. ¡Qué guay, tío! La verdad es que me mola, ¿eh? Ver la historia también de la mujer. Ojalá controlásemos a la mujer. Yo creo que sí, ¿no? ¡Ahí está! Aceleramos. Hay los tambores, sí señor. Para marcar el ritmo. Y mola. ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! Bueno, tampoco está mal. Se ve bastante bien. Pero a mí no me impresiona. ¿Qué quieres que te diga? Eso sí, lo que veo es que gira demasiado. Fijaos cómo gira. Demasiado. Pero bueno. Eso sí, el agua está bastante bien. Por la meada de Poseidón, el aire parece estar en llamas. Los mares bullen cerca del volcán. Hay que mantener la distancia si no queremos gocernos. ¿Es el metana? Lleva mucho sin entrar en erupción. No me sorprendería que lo hiciera. Que lo hiciera ahora. ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! Ok. Si no me equivoco, los barcos de los griegos. O navíos, o como queráis llamarlo. Tenían un buen espolón para hundirlos. Mantén el E1 para estabilizarte. ¿Vale? Ya eso ya lo conocemos. Dispara los puntos del enemigo para causar más daño. Lanzamiento de flecha triple. Mantén L2 y R2. Vale. Guay. LOL. Vale, lo de las flechas era para matar a los compañeros que están ahí. Vale, ahí se me ha ido un poco arriba. Perfecto, ya está. Veo barcos acercándose rápido. No está mal, eh. No está mal. Hay que pillarle un poquito el tranquillo. Pero bueno. ¡Velocidad de galera, vamos! Como mola, tío. ¡Elevad la cadencia! Y el ritmo también mola bastante, la verdad. ¡Vamos a ir a por este de aquí! ¡Velocidad de galera! En vestimos. Ahí está, fijaos. Bombas de fuego. Bueno, este está ya súper hundido. ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Abridlos en canal! ¡A la va! Vale, aunque creo que ha sido un poco tarde. Pero bueno. Fijaos cómo va ardiendo. O sea, cómo mola, tío. La verdad es que mola bastante, ¿eh? Y ya está. O sea, pues mola bastante. ¡Más velocidad! ¡Cuidado con tus mofas, capitán! Pompeyo es un aliado necesario y un buen general. No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle. Soy como soy. No cambiaré ni por reyes ni por reinas. Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. Yo te acepto. ¡Todos nosotros! ¡Hala! Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo. Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! Así, Pompeyo estará donde acordamos. En la costa de Tera. ¡Adelante! En vez de ir y contraatacar, mantenerle uno para el otro. Vale, ok. Lo que ya sabemos. Pues me ha molado, tío. Me ha molado. No está nada mal. Lo que sí que está es lejos. Madre mía con las distancias. ¿Pero qué vas a embestir tú, chaval? Bueno, al menos así parece que vamos como más rápido. Pero bueno. Mira, ahí hay más. ¡Uy! ¿Qué tienen arriba? ¡Hala! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Navega al norte! ¡Calma! Puede haber patrullas más adelante. ¿Me pides que me aleje de una pelea? Por la mierda de Hades, claro que no. Pero no quiero morir defendiendo a un romano, y menos si tiene a sus propios protectores. Mira, debería subirte a este trirreme. Encajarías. ¡Listos de fuego! ¡Listes para usar al acercarse! Defiende el octarreno de... Octarreme, perdón. Octarreme, madre mía, qué pedazo de barco, ¿no, compañeros? Chaval, te vas a cagar, campeón. Toma, muere, maldito. Espérate, espérate, que... ¡Puedo contra todos! Ahí están esos arqueritos. A cagar. Vamos a girar un poco. Tenemos a alguien por detrás. Yes. Vamos a embestir otra vez. Embestir es clave. Madre mía. Bombas de fuego, compañero. Y el carajo, ¿no? Bueno, por poquito. Ahora sí. Ya voy, ya voy, mujer. ¡Lol! Madre mía, vais a pillar ahí un huevo. Perfecto, más o menos. Tengo que cabe. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, 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 no. ¿A dónde vas? Ahí, más o menos. Y ya está, perfecto. Toma, chaval. ¡Adiós! Madre mía, fijaos el Octarri, eh, mi chaval. ¡Wow! ¡Pues mola! ¡Ja, ja, ja, ja! Pompeyo Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra. ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. Quiere algo más que un aliado. Busca un rey. Valiosa amistad, ciertamente. ¿Y de dónde han salido? Mi flota ya está lista para Egipto. Hubiese mirado que hubiese fallado, la verdad. O sea, ¿esos barcos de dónde han salido? ¿Era su flota? No, no, porque dice que ya están en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que era? En fin. A mola el recuerdo, ¿eh? De allá. Lo que pasa es que todavía nos cuesta adentrarnos a esos recuerdos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y ya estamos de vuelta. Sí, señor. Pues la verdad es que ha molado lo del barco, ¿eh? Ha molado, pero bastante, ¿no? Lo siguiente. Y ahora, ¿el objetivo cuál es? A ver, misiones. Y por aquí vamos a irnos a las principales. Y tenemos la hiena. Pues a esta que vamos, ¿eh? A esa que vamos directamente. Así que nada. Bueno, perdonad por el corte, pero no ha sido mi intención. Y es que se me ha gracheado el juego. Así que nada. Lo he vuelto a poner. Y antes de darle a jugar, la verdad es que vamos a dejarlo ya por aquí. Antes de irnos directamente a asesinar a otro. Puesto que ya llevamos bastante tiempo. Unos 50 minutos. Y creo que se nos haría demasiado largo el vídeo. Así que nada. Si os ha gustado, recordad dejar un buen like. Para que yo vea el apoyo que tiene el vídeo. Y así me motive. Ya sabéis que no pongo anuncios. Al menos no de forma oficial. Y bueno, la verdad es que esto siempre es un hobby. Y si apoyáis un poquito los vídeos. Pues la verdad es que, a ver. Pues sienta bien, ¿no? Que alguien apoye lo que haces. Además, si veo que tiene apoyo. Pues continuaré comentándolo. Por cierto. Si veo que sigue teniendo tan poco apoyo como está teniendo hasta ahora. Creo que en el próximo capítulo voy a dejar de comentarlo. Pero bueno, voy a esperar a las votaciones. A los me gusta. Y bueno, pues. A ver qué ocurre. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!